...vamos a hacer el sorteo del selfie de oro... ...tenemos que decir que tenemos... ...455 participantes... ...que han hecho sus compras durante esta campaña... ...de tres semanas de Navidad en Alcañiz... ...en 23 establecimientos... ...y es el momento de saber... ...porque no era cuestión de... ...el selfie más bonito, ni el más divertido... ...ni el más familiar, no... ...era participar... ...y todos tenían las mismas posibilidades. Vamos a hacer el sorteo. Sí, tenemos aquí en la mesa del estudio... ...unas bolitas con los números. Tenemos un bol que hemos traído... ...y unas bolitas, por supuesto son 10... ...del 0 al 9... ...y entonces simplemente vamos primero a traer... ...las unidades, luego las decenas... ...y por último las centenas. Sabemos que tenemos desde el número 1... ...hasta el 455... ...con lo cual primero... ...si no te importa, vas a hacer mano inocente... ...ahí puedes mover las bolitas... ...y vamos a sacar las unidades. Este. Pues mira. El 2. El número que vamos a sacar acaba en 2... ...ya tenemos las unidades. Vale. Vamos a sacar... ...vamos a sacar yo... ...venga. ...las decenas, así sin unidad... ...vamos a remover bien las bolas... ...vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ...y este es el número... ...que ha salido... ...el número 9. Bueno, acaba en 92. Acaba en 92. Ahora hace falta conocer... ...en este caso... ...eh, sabemos que tenemos 455... ...selfies... ...con lo cual el 492 no existe... ...entonces vamos a meter en el bongo... ...el 0, el 1, el 2 y el 3... ...para que sepamos cuál es el... ...el selfie ganador, ¿te parece? Perfecto. Pues esto lo voy a remover yo... ...y tú vas a ser la encargada... ...y vas a ver... ...quién se lleva a este cheque... ...quién se lleva a este gran premio... ...de 1150 euros. Vale. Vamos allá. Este. El 2. El 2. Pues mira, tenemos un capicúa... ...el 292. Bueno, ahora... ...este es el ganador. Tiene Alberto aquí la lista... ...con todos los participantes. Claro, tenemos aquí la lista... ...de un montón de folios... ...de todos estos días... ...que hemos ido apuntando... ...fijaros si tenemos aquí... ...participantes... ...y llegamos hasta el 292... ...que corresponde a... ...a Seila Viñals... ...y ha dado el selfie... ...lo hizo en... ...la zapatería Caimo. Muy bien, enhorabuena Seila. Bueno Alberto, ya tenemos ganador. Tenemos ganadora. Ganadora en este caso, sí. Ganadora, además de Maella. De Maella. Con lo cual, pues... ...muy bien, muy contentos. La verdad es que... ...la campaña se ha hecho en Alcañiz... ...pero claro, Alcañiz es una ciudad de servicios... ...y la gente... ...tanto en Navidades como no... ...bajan a Alcañiz a comprar... ...y mira que bien... ...pues el premio que se va para Maella... ...pero que el premio... ...lo gastará en Alcañiz... ...porque claro, son 23 cheques de 50 euros... ...que tiene que comprar... ...en los 23 establecimientos... ...que han participado en la campaña. Con lo cual, que esta cicla... ...pasará una tarde o varios días... ...muy entretenida por la ciudad de Alcañiz. Eso te iba a decir, tendrá que venir... ...a pasar aquí la tarde... ...y a comprar regalos, imaginemos. Muchos regalos. Bueno, Alberto, pues enhorabuena a ti también... ...por esta campaña... ...que ha sido todo un éxito, ¿no? Y lo que comentaba... ...intentarla superar... ...y si hacemos el premio más grande cada año... ...pues mucho mejor. Bueno, Alberto, muchas gracias. Hasta luego.